El reciclaje del plástico no está resultando ser tan sostenible como se creía, ya que ni el 50% de los productos fabricados con este material se reciclan y en muchos países ni siquiera siguen procesos de reciclaje. Por eso, lo más importante es evitar su uso. En este vídeo de Ecología Verde te explicamos 10 maneras de usar menos plástico. Presta atención y toma nota. 1. Lleva tu propia bolsa cuando vayas a comprar. Con este gesto tan sencillo se reduce gran cantidad de bolsas de plástico. Ya en muchos sitios se pueden encontrar bolsas de plástico biodegradables y aunque esta opción es mejor que usar la bolsa de plástico de siempre, si usamos bolsas reutilizables siempre será la opción más sostenible. Descubre más sobre los plásticos biodegradables en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 2. Evita los vasos y platos de un solo uso. Cuando organices algún evento, en vez de recurrir a los vasos y platos de un solo uso, que además no se pueden reciclar, intenta usar aquellos que sí son reutilizables, aunque más tarde haya que limpiarlos. 3. Usa pajitas reutilizables. No uses pajitas o cañas de plástico de un solo uso para beber líquidos, o si las usas, que sean reutilizables. Las pajitas, además de no poderse reciclar, son peligrosas para los animales, ya que si la confunden con comida, pueden acabar ahogándose con ellas. 4. Compra alimentos a granel. Cada vez hay más comercios que están optando por este método. Al final las personas tenemos el poder. Si demandamos comercios que vendan sus productos a granel, con el tiempo habrá más establecimientos que ofrezcan este servicio. 5. Evita el agua embotellada. Algunos territorios no cuentan con un buen sistema de depuración de agua y sus habitantes se ven obligados a consumir agua embotellada. En cambio, otros tienen la suerte de vivir en lugares con una buena calidad de agua depurada. En estos casos, el uso de una botella de cristal para rellenarla del agua procedente del grifo es una buena alternativa. Otra idea es hacerse con un filtro de agua casero o comprado y así poder tomar el agua del grifo y dejar de gastar botellas plásticas. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Sabes cuánto tarda en degradarse el plástico? A. Entre 10 y 100 años. B. Entre 50 y 500 años. O C. Entre 100 y 1000 años. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 6. Evita consumir café en cápsulas. Si quieres ayudar a cuidar el medio ambiente, evitar el consumo de café en cápsulas es una buena opción, pues estas no se pueden reciclar. En muchos comercios ya se pueden encontrar cápsulas reutilizables. Nosotros mismos las rellenamos de café y así podemos seguir usando nuestra cafetera. 7. Usa tuppers. Intenta usar siempre tarteras, fiambreras o tuppers para guardar o transportar alimentos. No es necesario envolver todo en papel de plástico o de plata. 8. Fíjate en el envoltorio antes de comprar. No compres productos que vengan envueltos de manera innecesaria. Por ejemplo, los huevos en hueveras y envueltos en plástico o las frutas y verduras en bandejas de poliespan y en bolsas de plástico. Asimismo, opta siempre por productos que vengan en paquetes ecológicos. 9. Dale otro uso a los envases. Reutiliza todos los envases de plástico que sea posible. Por ejemplo, puedes guardar cosas en casa en cajas de cartón o plástico que hayas acumulado al comprar, como las cajas de zapatos. 10. Recicla los envases. En último caso, si no encuentras ninguna utilidad más para el envase, debes reciclarlo de forma adecuada. Depósitalo en el contenedor amarillo si es de plástico, una lata o un tetrabric o bien llévalo al punto verde o limpio si es de un plástico no reciclable. No te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba en el que te explicamos las consecuencias de que tantos plásticos acaben en el mar. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. El plástico es un material que tarda un largo periodo de tiempo en descomponerse. Dependiendo del tipo de plástico tarda de entre 100 a 1000 años en degradarse. Cuéntanos de qué otra manera reduces el uso del plástico. Hasta la próxima ecologistas.